¿Qué semana más movidita para los usuarios de Fire TV? Resulta que Amazon ha decidido plantarle cara a esas apps piratas que muchos teníais y de lo aded en el stick para ver pelis, series y deportes por la patilla. Sí, hablamos de esos APK que instalas en dos clics y te dan canales, premium, gratis. Pues bien, varios de esos nombres Flixvision, LiveNetTV, BlinkStreamz, OceanStreamz, han amanecido capados a nivel de sistema y ahora, si intentas abrirlos, el dispositivo te suelta un mensaje bien grande diciéndote que esa fiesta se acabó. Para entender la jugada hay que remontarse a principios de año, cuando un informe de Endes Analysis señaló directamente a Amazon, Google y Microsoft como, culpables, del repunte de la piratería de televisión. Según los analistas, Amazon hacía la vista gorda con las apps piratas en Fire TV, mientras que Google y Microsoft no actualizaban a tiempo sus sistemas de RM. Dicho y hecho, Amazon anunció a la BBC que, haría más, para parar esa sangría y, a los pocos días, varios usuarios de todo el mundo empezaron a notar los primeros bloqueos. ¿Y qué pasa si tú solo querías ver tu serie turca favorita y de pronto la app dice, acceso denegado? Pues que te toca buscar alternativas legales o arriesgarte a que la cosa vaya a más. El ambiente está revuelto, porque algunos de esos APK no solo servían para ver contenido pirata, también metían malware, minaban criptomonedas en segundo plano o inflaban visitas con clics fantasma. Vamos, que la advertencia de, cuidado con las apps pirata, quizá no era puro cuento. Amazon cierra el chiringuito pirata en Fire TV. Usuarios se encuentran con este mensaje en pantalla al intentar abrir las aplicaciones de piratería bloqueadas. Imagen Amazon se ha estrenado con su, lista negra, de aplicaciones y, según AFTV News, esta es la primera vez que la usa para algo distinto de bloquear launchers que cambiaban la interfaz o apps que reasignaban los botones del mando. Ahora el objetivo son programas que, además de ofrecer contenido sin derechos, suponen un riesgo para el usuario, consumen CPU, saturan la red y hasta convierten tu stick en parte de un botnet sin que te enteres. En otras palabras, no solo es pirateo, es también seguridad. La jugada no llega sola. A lo largo de 2025, Amazon migrará a Fire TV de la base Android que conocemos a VegaOS, su sistema propio. ¿Por qué importa? Porque con VegaOS, solo se instalarán apps aprobadas. Adiós si de lo ad, o la tienda cerrada, como pasa en Apple TV. Todos los desarrolladores tendrán que reescribir sus apps y pasar por el nuevo sello de Amazon, si no, su APK no arrancará. Para quien vive de un par de APK pirata, eso significa el fin de la barra libre. Detrás hay varias presiones. Por un lado, las entidades de derechos de autor han puesto el grito en el cielo y los gobiernos sobre todo en Reino Unido amenazan con multas serias a los proveedores de plataformas que faciliten la piratería. Por otro, Amazon quiere curarse en salud antes de que la ley les salpique. Así matan dos pájaros de un tiro, presumen ante los legisladores de que están haciendo los deberes y, de paso, refuerzan un ecosistema cerrado donde controlan cada céntimo que entra o sale. Lo que tienes que saber si usas Fire TV. Si te aparece el mensaje de app deshabilitada, olvídate, no hay VPN ni DNS mágico que la salve. Cody sigue vivo, pero ojo con los repos de dudosa procedencia. Amazon podría bloquear complementos que hagan scrapping de contenido pirata. La vía 100% legal pasa por apps oficiales, Prime Video, Netflix, Disney, etc. Vega os llegará primero a los nuevos dispositivos y, según filtraciones, los modelos antiguos recibirán una actualización forzosa en 2026, así que el tiempo corre. ¿Y ahora qué? Podría parecer que Amazon solo piensa en su beneficio, pero lo cierto es que los APK piratas se habían vuelto un nido de malware. Muchos tics funcionaban lentos, consumían datos móviles a lo loco y, en el peor de los casos, acababan formando parte de redes de bots utilizadas para ataques 2. Así que, por muy tentador que sea ver la Champions sin pagar, el riesgo de que tus credenciales bancarias acaben en el mercado negro no compensa. También hay un debate ético, los creadores de contenido necesitan cobrar, y las plataformas invierten millones en producir series y películas. Piratear no solo le hace daño a la gran corporación, también a los equipos técnicos, traductores, actores y personal de producción que viven de esos ingresos. Si el mercado oficial te parece caro, siempre existen servicios fast, televisión gratis con anuncios o alquileres puntuales que, al final, cuestan menos que un café. En definitiva, el movimiento de Amazon es solo la primera pieza de dominó. Cuando llegue Vegaos, Fire TV será un jardín más cerrado que nunca, y lo mismo podría pasar en Google TV si deciden aplicar la mano dura. Prepárate para decir adiós al APK salvaje y hola a un ecosistema ultra controlado. Puede que muchos lo vean como el fin de una era, pero, quién sabe, tal vez abra la puerta a un streaming más estable, seguro y con suerte accesible para todos. ¡Gracias!